Mi nombre es Dani Sierra, de la empresa de Think Young de Innovación en Colectivo y vamos a premiar a los estudiantes del Politécnico Gran Colombiano que fueron los ganadores de la Hackathon de Inteligencia Colectiva puesta por la Cámara de Comercio de Barranquilla quienes vamos a sorprender porque no saben nada y les vamos a entregar los proyectos, sus certificados y sus premios. Bien, la verdad es que no solamente eso, sino que también vengo a contarles algo muy interesante. Vengo a premiar a los ganadores de la Hackathon Virtual de Inteligencia Colectiva donde aquí ganaron y aquí están los ganadores Jessica Ávila, María Paula Gómez y Zileina Galeno. ¿Por acá? ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! También, en el tercer lugar, fue Clóster Transparente, Julio Guarina, que ha de opinión. Muchísimas gracias, estamos muy agradecidos. Esto es un gran incentivo para continuar emprendiendo, continuar inventando, creando. Es gratificante saber que nos escuchan, saber que podemos con estas ideas crecer muchísimo como personas y también incentivar a otros a que participen. Fue realmente una sorpresa porque no teníamos ni idea de que nos iban a entregar, de que realmente iban a venir hasta acá. Con esto lo que queremos resaltar es que la universidad siempre quiere apoyar todas sus iniciativas. Yo los invito a que traigan esas iniciativas y si nosotros les llevamos las iniciativas, por favor, participen.